Música Hey que tal chicos, bienvenidos una vez más a este canal de Youtube Por aquí regreso con la review completa del Vivo B21 Que les había mostrado en mi anterior video del unboxing En esta ocasión toca ver la revisión completa, las especificaciones Revisar el aspecto de cámara Les voy a mostrar algunas fotos que hice con este teléfono en mi viaje a Cancún en México Y también el tema del rendimiento y un poco más Recordemos que este dispositivo es la evolución del Vivo B20 Ahora estamos frente a un equipo móvil con mayores prestaciones en algunos aspectos Que en este video vamos a ver Así que vete suscribiendo al canal y deja tu saludo aquí debajo en los comentarios Comencemos Bueno, esta sería la pantalla de inicio del dispositivo Algo que me gusta a mi de esta marca Vivo es la interfaz o la capa de personalización Con la que vienen estos equipos móviles Que es algo parecido a Android puro Es decir que aquí no vas a encontrar más que aplicaciones de Google Y algunas otras herramientas que realmente sí son útiles Es decir, no vas a encontrar apps extrañas o juegos preinstalados que ni siquiera juegas Obviamente como yo llevo utilizando el equipo hace más de 15 días Entonces ya tengo varias aplicaciones que yo mismo he instalado Estamos frente a una pantalla Full HD Plus AMOLED de 6.44 pulgadas Con una tasa de actualización de 90 Hz Por aquí tenemos la cortina de accesos directos Donde encontramos por ejemplo la opción de activar el modo oscuro De grabar la pantalla sin utilizar aplicaciones externas De activar la pantalla dividida El modo reflejo para transmitir tu pantalla al televisor Y muchos otros accesos directos que quizás ya conoces Entremos por aquí al apartado de ajustes del teléfono Para que veamos algunas cosas muy curiosas Como por ejemplo aquí en la opción de efectos dinámicos Esta función es más de tema de personalización Que me pareció muy curioso Que podamos por ejemplo personalizar algunas animaciones Como lo es la animación del ícono de huella Aquí podemos elegir un efecto diferente entre estas opciones Lo mismo pasa con el efecto por ejemplo de animación de desbloqueo facial Yo sé que pues esto para algunos no es muy relevante Pero me pareció muy curioso poder llevar un paso más allá La personalización del equipo Asimismo podemos personalizar la animación de carga Y también la animación que aparece cuando conectamos el cable USB tipo C Al dispositivo móvil Continuando aquí en el apartado de los ajustes Encontramos una función muy interesante De la cual algunos de ustedes me estuvieron preguntando en el video del unboxing Y es el tema de la memoria RAM expandible o extendida Resulta que el vivo B21 viene con 128 GB de almacenamiento interno Y con 8 GB de memoria RAM La cual podemos expandir agregándole otros 3 GB de memoria RAM adicionales Pareciera algo extraño pero si es real Y esto es gracias a que el vivo B21 puede reservar 3 GB de la memoria interna Es decir de los 128 GB de almacenamiento interno Se toman 3 para usarlos como memoria RAM Para activar esto simplemente basta con habilitar o deshabilitar esta pestañita Luego reiniciar el equipo y listo No se te borran los archivos, no hay que formatear el teléfono No le pasa nada malo a tu celular Incluso cuando necesites más almacenamiento interno Entonces desactivas esta función Y se recuperan esas 3 GB que estás utilizando como memoria RAM Realmente en lo que llevo utilizando el móvil Siempre lo he traído con esa función activada Y nunca he tenido inconvenientes de ninguna clase Y como nunca he ocupado al menos las 8 GB de RAM Entonces el teléfono siempre trabaja sin ningún tipo de esfuerzo Ahora pasemos al tema de batería El equipo tiene 4000 mAh de batería Que podría sonar a muy poca capacidad Pero aquí chicos quiero ser honesto Y pasan 3 cosas positivas Lo primero es obviamente el peso del equipo y el grosor Es un dispositivo bastante liviano Con un peso de tan solo 173 gramos Y un grosor de 7,29 milímetros Es un equipo muy muy delgado Y esto es porque no tiene una batería tan grande Y aquí pasamos al segundo punto positivo Y es que la optimización de batería Que tiene este dispositivo móvil es fenomenal Con un uso moderado puede durar hasta 2 días de batería Y con un uso relativamente intensivo Te puede durar todo el día sin problema alguno Esto lo digo porque resulta que hace un par de semanas Estuve por allá en México de viaje Y pues allí andaba todo el tiempo Con los datos móviles activados Y como estuve también en las playas de Cancún Pues se pueden imaginar el montón de fotos y videos Que mantenía capturando con el teléfono Y en base a ese viaje saqué mis conclusiones En cuanto a la batería y a la cámara El tercer punto positivo es sin duda el tema De la carga rápida que es de 33 watts Así que en 5 minutos puedes alcanzar hasta el 15% de batería Volviendo al tema de los ajustes Tenemos también la opción del modo ultrajuego Donde podemos activar algunos aspectos Para optimizar el rendimiento en juegos Pero esto en un momento lo vamos a ver con más detalle El cerebro de este teléfono Es un procesador MediaTek Dimensity 800U Es un procesador nuevo Que es más enfocado para la gama media o media alta Y es utilizado en equipos con tecnología 5G El vivo B21 no tiene conexión 5G Pero es para que se hagan a la idea de lo nuevo Y potente que es el procesador Este es un 8 núcleos Dos de ellos corren a 2.4 GHz Y los otros 6 núcleos corren a 2 GHz Pasemos de una vez al tema de cámara Aquí les voy a mencionar aspectos generales Ya que me gustaría dedicarle un video solo a este tema Sin embargo empecemos viendo entonces la cámara trasera Recordemos que son 3 cámaras La principal de 64 megapíxeles El gran angular de 8 y el macro de 2 Tiene el modo foto para intercambiar entre los 3 lentes El modo vertical para fotografías con fondo desenfocado Y filtros de belleza El modo noche y modo de grabación de video Podemos cambiar fácilmente entre los 3 lentes Por ejemplo aquí vamos a cambiarlo a lente ultra gran angular Y vemos que el campo o el ángulo de visión es mucho más amplio Y pues eso se utiliza sobre todo para paisajes O fotografiar edificios o cualquier toma En la cual queremos que se incluyan más objetos en la toma Aquí en pantalla verás algunas fotografías Que capturé en mis vacaciones a México En términos generales las fotos salen de muy buena calidad Cuando tenemos muy buena iluminación Quedan fotos muy profesionales Incluso en la noche podemos activar el modo noche Y aquí también podemos sacar muy buenas fotos Aunque no tengamos pues una fuente de luz Cabe mencionar que el modo noche también está presente en la cámara frontal En tema de video podemos grabar video máximo en 4K a 60 cuadros por segundo Y contamos con un modo de super estabilidad Esto nos recorta un poco pues como el encuadre del video Pero nos da más estabilidad En cámara frontal tenemos 44 megapíxeles Con algunas cosas muy buenas Como lo es por ejemplo el enfoque al ojo Que funciona muy bien para que las selfies pues no salgan desenfocadas Y adicional a esto para selfies nocturnas Tenemos el modo noche Y dos focos LEDs que se encienden Para mejorar la iluminación en las selfies Aquí voy a tratar de mostrar una cantidad de fotos Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones En el tema de la cámara Finalmente veamos un breve test de rendimiento en juegos Esta vez voy a probar el PUBG Mobile Que es el que más me gusta jugar Cuando lo ejecutamos se activa el modo ultrajuego Que básicamente lo que hace es optimizar la memoria RAM El procesador, la GPU, oculta notificaciones y varias cosas más Todo esto para tener pues como una mejor experiencia de juego Una función que me gusta activar es el modo de vibración 4D El cual hace pues que el teléfono vibre Cuando por ejemplo nos están disparando O estamos disparando en el juego Y pues en varias ocasiones más vibra el teléfono Para juegos el teléfono se comporta muy bien Tiene un sistema integrado que enfría el teléfono O al menos le controla como la temperatura Para que no se sobrecaliente Y bueno gente pues este fue el equipo B21 de la marca Vivo Que está pisando muy fuerte aquí en Colombia Y que sin duda es una gran elección Entre los equipos de la gama media o media alta Dejen sus comentarios o dudas sobre este móvil aquí debajo del video Nos vemos en el próximo Hasta pronto